qué tal a todos estamos aquí en survivors con arcender y no sabemos muy bien de qué se trata este juego pero vamos a descubrirlo ahora sabemos que es un juego de terror y que hay un bicho en el bosque y tenemos que recolectar unas cosas que debemos encontrar en medio del camino entonces que empiece desparcando como vamos a investigar nos lo separemos porque esta mierda de bosque es el pareces blender o no? es el pareces blender, si mira ese arbolote ah no, es una montaña, que mierda el bosque es grandisimo wey pero todo parece igual mira o sea no se aleje porque no es hogar ya hasta que beanale se le puedo apagar la lista nada se la caes pero puro caminar y no hay nada uuuh Uy, ¿qué será que se...? ¡Ahhh! 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 ¿Qué era eso? Bueno, no lo sé No lo recuerdo, ¿qué es eso? No lo recuerdo, ¿qué es eso? No lo recuerdo, ¿qué es eso? Es como una rata, weón ¿Qué es eso? ¿Dónde fue, weón? Pese que... ¡Oye! ¿Qué es eso? No se separen, pues Porque si nos perdemos ahí, no vamos a ese bicho El bicho lo logró, ¿no? Sí, tenía los ojos rojos Se le volte ¡Ay! ¿Qué? Hay unos ojos rojos por ahí aparte Hay unos ojos rojos, los vi ¡Qué haces ahí! ¡Ahí! 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 Se supone, no sé Hay que correntar, hay que descansar ¡Uy! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estamos dando vueltas, weón, necesitamos llegar a un lugar, weón Porque si estamos... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡No! No, no 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 ¿Cómo agarras con la nota? No sé, no sé, no sé Una, se cobran, se cobran Ya, una, una de once Una de once ¡Ay, once normal! Una nota, una nota Allí, allí vengo Ahí está, en un culo, yo di Ahí, es una, una huella con sangre Dos, dos, dos ¿Quién está detrás mío? ¡Collo! ¡Mierda! ¿No te paramos? ¡Sí! ¡Ahora no va a violar! No, no me puedo ir por todo el corte Estas notas, ¿dónde están? ¡Mierda! Lleita ¡Qué tío! Al ser advisory No, no. ¡No! Lo mato pero... ufff Todos deporteros antes y para que nos encontremos de nuevo esta muy difícil Uy llegue un carro de los carros de los tanques Uy de ratito usted esta por aca donde esta venga el cementerio estoy aca en el cementerio estoy en el cementerio venga 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 quédese quieto quédese quieto ya veo la luz quédese quieto lo estoy viendo pasera quédese quieto no se aleje de mi pasera oh yo perdí la luz quédese quieto quédese quieto ahí 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 bebe no es la maldita QUÉs tuve que todos nos hizo separar otra vez carcelo co**** entonces donde donde? que era el cementerio? que era el cementerio que era el cementerio que era el cementerio quédese quieto bebo la luz quieto quieto Aquí, 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 aquí. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí vámonos mucho, tenemos que buscar otra nota. ¡Uy! ¡Viene! ¡Viene por allá! ¡Viene por allá! ¡Una cosita salga! ¡Qué coño! Pero es que no podemos retroceder, huevo. No podemos retroceder. No lo sé. Que no me despierda, no me despierda, venga pues. ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Mierda! Ya muero, ya no puedo reír. Ahí es donde yo estaba. ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Pasó por el frente suyo, bartero! ¡Aaah! ¡Pasó por el frente suyo, señor! ¡Sí, bartero! ¿Usted no lo violó? ¿Lo violó? ¡Pasó por el león! ¡Sí, bartero! ¡No! ¡Sí, bartero! ¡Sí, bartero! ¡Sí, bartero! ¡Usted no le perdió! ¡No! 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 ¿Qué carajos?